A partir de este momento les presentamos el resumen de los principales títulos del día de hoy. El costo de la construcción aumentó un 4,8% en octubre. De esta manera acumula en el año un incremento del 29,7% según informó el INDEC. Juntos por Aquiles, se muere mi hijo, les pido misericordia y compasión. Conclusión difundió la historia de este bebé que lucha por su vida. Sus padres, mientras tanto, esperan por una vacuna que no llegue al país por burocracia de un laboratorio. El gobierno provincial convocó al diálogo a estatales y docentes. Estatales, maestros públicos y privados reclaman mejoras celeriales y la apertura de paritarias. La semana pasada hubo movilizaciones. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, recibirá el jueves a UPCN y AT y el viernes a los sindicatos docentes. Se realizó un simulacro de accidentes de tránsito en el Parque Escalabrín y Ortiz. El operativo contó con supuestos heridos y derrame de sustancias. Y se llevó adelante en el marco del Congreso Internacional de Gestión de Riesgo, Emergencias y Catástrofes que se desarrolla en la ciudad. Encontrá toda esta información y mucha más ingresando en www.conclusión.com.ar Gracias y hasta la próxima.